Ella es Isabel, una madre emprendedora que sale a trabajar junto a su pequeño bebé, recorre ferias y deambula por las calles salteñas. Ella vende espejos y vitrinas de baño que ella junto a su esposo realiza. Nos cuenta que es un trabajo que su esposo le enseñó y que ambos emprenden para el sustento de su familia. Bueno, mi pareja me enseñó, él se dedicaba a eso, trabajaba y ahora nos hemos independizado también. Isabel también nos cuenta que es muy difícil realizar este trabajo, se ve fácil, pero no lo es. La cortadora de vidrios, después la ingletadora también para cortar el aluminio, la lima para limarlo bien, porque hay ratos todo eso, bien peligroso también manejar, porque tiene espinitas y te entra y ratos a la mano. Guantes, lentes usamos para que no nos entren, porque es peligroso manejar el aluminio. Hoy Isabel pide a la población alteña que pueda colaborar con la compra de sus espejos, que ella asegura son de buena calidad. Ahora sí que pueden contactarnos al número 68 17 74 51 y nosotros nos llaman y realizamos cualquier trabajo que ustedes se le ofrecen. Son pesaditos ahorita, pero se colocan y se empotran, no sé, se caen, no sé. A pesar del paro, Isabel y su esposo continúan con sus actividades laborales. Esta es la historia de dos padres que quieren sacar adelante a sus dos pequeños.